Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar... Decir que el movimiento indígena, el proceso de elecciones, en la primera vuelta apoyó a un candidato que fue Paco Moncayo, que representaba a... bueno, es un socialdemócrata, y quedamos, podríamos decir, como en el tercer lugar, ¿no? Para la segunda vuelta quedaron dos candidatos finalistas, como son Lenín Moreno, que representa al oficialismo, y Guillermo Lazo, que representa a la derecha. Antes de las elecciones, el movimiento indígena, la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, hizo sus consultas respectivas a las bases, a las organizaciones regionales como a las organizaciones provinciales. Y en ella me parece que es muy importante resaltar la posición que se tomó por parte de... bueno, de los dirigentes, de todos los que hacemos la organización, en el sentido de que, si gana el oficialismo, tendremos que continuar en una posición de lucha frente a la violación de los derechos de los pueblos indígenas, de los derechos colectivos, y los derechos establecidos en el Convenio 169 y la Declaración de la ONU de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y si ganaría el banquero Lazo, podría ser que tendríamos una especie de tregua, unos, podríamos decir, unos seis meses, más o menos, pero que, luego de esos seis meses o después de un año, estaríamos nuevamente en las calles, manifestándonos en una lucha frente, obviamente, a las violaciones de los derechos que se han dado y que podrían darse. Yo creo que esa fue una de las posiciones muy transparentes y honestas para no tener, luego, una especie, digamos, de... si se quiere, compromiso adquirido con cualquiera de estos dos candidatos. Ahora, como ustedes saben, pues hubo el triunfo de parte del oficialismo, un triunfo bastante, podríamos decir, cuestionado, no solo, digamos, por la derecha, sino por muchos sectores, en términos de que realmente no hubo una transparencia frente al... en el proceso mismo, y sobre todo porque no hay una independencia de quienes conforman el Consejo Nacional Electoral, puesto que la mayoría de estos miembros del Consejo Nacional Electoral son del partido de gobierno. Entonces, la falta, podríamos decir, ¿no es cierto?, de una... de una especie de ser buen árbitro en este sentido, pues no hubo. Entonces, ese es, de plano, el primer cuestionamiento. Bien, de todas maneras, pues tenía que haber un ganador y el ganador fue el oficialismo y en las declaraciones que ha habido por parte de Lenín Moreno, ahora, por lo menos de manera verbal, en sus discursos iniciales, ha habido una convocatoria para un diálogo con la CONAE, entre otros movimientos sociales. Podríamos decir que nosotros le tomamos la palabra. Bueno, el presidente de la CONAE y los directivos de la CONAE oficialmente, de lo que tengo conocimiento, no han recibido aún una comunicación oficial por parte del presidente electo. Sin embargo, creemos que se puede dar. De todas maneras, creemos que de parte del movimiento indígena es importante acercarse a un diálogo serio para poder encontrar algunos puntos de coincidencia. Y el movimiento indígena lo que ha planteado en este momento es que primero, bueno, quizás no podemos tomarlo como una condición, sino como un elemento urgente a resolver, que es el tema de la judicialización de los dirigentes de los pueblos indígenas. En general, se estima que habrá unos 700, 750 judicializados a nivel nacional, entre todos los sectores sociales, pero respecto del movimiento indígena están cerca de 200 judicializados. Unos ya con sentencias, en el caso de mi pueblo, hay compañeros que están sentenciados con cinco años, para cinco años de cárcel. Inclusive, pues, de una manera, podríamos decir, que sobrepasa lo que determina el Código Orgánico Integral Penal. Es decir, que hay una especie de abuso de poder de parte de los jueces en el sentido de poner penas desproporcionadas y que no existen en el Código Penal. Entonces, ese es uno de los pedidos urgentes que se hace al presidente electo, para que podamos buscar una solución, buscar alguna salida legal, jurídica, que siempre existe cuando hay una voluntad política, para luego tratar otros puntos que pueden ser motivo de un encuentro, un reencuentro, posiblemente, con un gobierno que, como todos sabemos, se inició con el apoyo de las organizaciones sociales. Yo creo que hay que tomar en cuenta ahí el retroceso, quizás la contradicción más grande de este gobierno fue que apadrinó la creación de los derechos de la naturaleza en la Constitución Nueva, que es inédito, que era muy novedoso, era toda una primicia a nivel mundial, y luego terminó haciendo una concesión en un territorio que es el Yasuní, que es un territorio, pues, que prácticamente era declarado como un patrimonio que estaba prohibido por la propia Constitución para que sea una concesión para explotación minera, especialmente del petróleo. Esa fue la primera contradicción. Luego, obviamente, que hay proyectos grandes, como en la provincia de Zamora, Chinchipe, donde habitamos nosotros los zaraguros y también una gran parte de los shuar. Bueno, es territorio original de los shuar. Hoy se encuentra prácticamente delimitado ese territorio, y los chinos son los que manejan ahí, podríamos decir, casi de manera soberana. Y lo que ha hecho el Ejército y la Policía Nacional es ayudarles para que desaparezcan, literalmente, pueblos pequeños con sus casas comunales. Los dueños de las casas han visto cómo se destruyen sus construcciones y han tenido que abandonar de sus lugares donde siempre vivieron. Tenemos el otro caso también en la Sirna, en la provincia de la Zoy, Quimsacocha, en donde, pues, es un lugar, Quimsacocha, en Quichua, quiere decir tres lagunas. Es un sitio a partir del cual se origina el agua y gran parte de ese agua sirve para la ciudad de Cuenca, por ejemplo. Entonces, allí hay plata. Ese terreno está concesionado. Entonces, las empresas mineras vienen, se apoderan de ese territorio y empiezan inmediatamente la minería a cielo abierto. Frente a eso, bueno, en los últimos tiempos, ustedes sabrán en las noticias, en la provincia de Morona, Santiago, prácticamente se ha desplazado toda una cantidad de gente, toda una serie de comunidades y los shuar han tenido que enfrentarse y ahí declararon un estado de emergencia y impusieron, ¿no es cierto?, una coerción militar que sigue prácticamente hasta el momento. Entonces, eso es inclaudicable, esa lucha es inclaudicable porque se trata de sus casas, se trata de su territorio, se trata de su lugar donde nacieron. Entonces, no se puede pensar en que yo puedo por favorecer a un supuesto desarrollo cuando todos sabemos que ese dinero va a parar en manos de muy pocos y de manera no muy clara. Entonces, no creemos que es claudicable. Entonces, en ese sentido, la lucha continúa. Yo creo que los sectores sociales, inclusive no indígenas, muchos van tomando conciencia y creo que eso no es prácticamente negociable. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar...